Muy buenas chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone, esta vez sí que sí, está aquí la aventura de un solo jugador, ha llegado ya la noche en Karazhan y bueno, quería hacer varios vídeos explicando pero al final se me hizo tarde, la gente había subido varios vídeos explicativos así que ya os habríais enterado pero bueno, tenemos nueva aventura, una noche en Karazhan, hay un prólogo que es gratuito que lo vamos a jugar ahora y también vamos a comprar el primer ala y vamos a jugarnos el primer ala en modo normal, ¿vale? El siguiente día tendréis los desafíos de clase y para el siguiente día ya habrá salido el segundo ala que es la, bueno, pues la segunda parte, no por decirlo así Bueno, este es Mediv O sea, no había querido tocar nada porque esto es exclusivo, o sea, esto cuando tú le das, es la primera vez que te salta, luego no te vuelve a saltar creo, vamos a probar pero creo que, ¿ves? Luego ya no te vuelve a saltar, entonces quería, no quería tocar nada, o sea, quería que fuese todo nuevo, no he visto vídeos, no he visto nada o sea, estoy en cero, o sea, no sé qué va a pasar, no sé con a qué me voy a enfrentar ni nada así que vamos a darle a empezar y a ver, que seguramente no salte otra animación aquí está, vale vale, tenemos que abrir esto, ¿vale? Este es el prólogo gratuito, supongo, vamos a abrirlo hemos dado vida a la barquilla, he ensayado la obra y preparado a la barquilla esta noche será memorada madre mía, como mola, Mediv, la voz de Mediv bueno, lo que os vengo a decir, tenéis el prólogo gratuito, cuatro alas, ¿vale? que van de abajo, desde el salón hasta la aguja que es la parte como más alta de la torre, ¿vale? es como una torre mola mucho, te van dando obviamente cartitas, ya sabéis, cada ala cuesta 700 de oro luego la compraremos, ¿vale? tengo aquí 2100, tengo para comprar ahora mismo 3 alas de golpe la podéis comprar directamente con dinero, os va a costar como unos 18 euros os van a dar un dorso de carta gratuito y otra cosa que quería comentar, el tema del... ¿Por qué hay un demonio en el salón de baile? otra cosa que quería comentar, que es que me estoy cortando no me acuerdo que... que... que habla el tío, ¿vale? entonces yo... voy a hablar y me corta, ¿vale? para que escuchéis bien lo que dice pero bueno, el caso que... el modo heroico seguramente lo suba más tarde, ¿vale? para que me dé un tiempo salgan mazos y lo puedo hacer de un poquito de forma fluida, ¿vale? que no me tire como una hora con cada... con cada héroe así que nada, este es el prólogo gratuito, os dan dos cartitas, la... cuervo encantado y el portal de la tierra de fuego una de druida y otra de mago, buenísimas, vamos a jugar a ver qué hace este tío, ¿no? se llama un invitado no deseado y esta fiesta va a ser lo más pero, ¿qué hace aquí Malchezar? bien, este es Malchezar, como veis es un demonio y vamos a ver qué hace su habilidad poder de héroe invoca a una bisal 6-6 ¿what? o sea, ¿cómo? ah, me dan un mazo ya, vale, bien, perfecto, ok, nice bien, 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 perfecto, porque ya digo, ¿cómo qué? un mazo, o sea, por dos semanas te invoca un 6-6, es como Yarax, pero al principio del turno ya, ¿no? a ver qué mazo me dan quiero probar sobre todo el nuevo tablero tenía muchas ganas de jugar esta nueva aventura vale Malchezar, Malchezar, vale ya sabemos que se dice Malchezar, no Malchezar obtén 5 de cristales de mana solo este turno obtén 10 puntos de armadura, creo que pone aquí, ¿no? sí, y pone 5 secretos de mago aleatorios en juego en juego, en juego, en juego vamos a quitar esta de momento vamos a guardar estas dos a ver, esto nos da 5 de mana directo es el turno, ¿vale? cada vez que lanzas un hechizo mete una copia de ese hechizo en tu mano bueno, esto es un combazo brutal en turno cero por 2 de mana nos da robamos 3 cartas, madre mía, que locura vale ahora probamos el tablero, ¿eh? se ve subleante este en las fiestas, que flipas 6 de mana, vale, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto míralo, míralo ahí tenemos los 5 secretitos madre mía, que locura, que guay mira, este es el libro, muy guay, muy chulo ahí arma de 4 a ver, ¿esto se abre? ole pero tiene 6 de mana ya directo, madre mía mira que guay esto, ¿eh? como saca ahí confeti ¿se rompe esto? ¡buah! ya está el tío con los 6, 6 vale, me lo duplica es lo bueno vale, duplicamos y Fiji, ¿no? también habrá saltado ¿no? ¿no tengo el Fiji? ah, claro, habrá más de uno, ¿no? vale, esto va a estar bien para luego yo creo que vamos a robar 3 cartas simplemente, ¿vale? si ataca cabeza se va a destruir directamente subo esto, ¿vale? tus hechizos cuestan 0 cristales este turno tienes más 5 puntos de daño con hechizos este turno y unos misiles arcanos es una locura, está muy divertido, ¿eh? o sea, está muy divertido o sea, me encanta la voz de Mediv, tío vale, muy bien está chetando al tío y lo voy a reventar ahora con el vaporizar así que no hay problema de lujo sacaremos esto porque nos va duplicando los hechizos así que lo malo es que nos lo va a matar ¿y qué más tengo? tengo reflejo viviente barrera de hielo y bloque de hielo ok vale, se ha activado ya bien esto es muy bueno para combar con esto, ¿eh? hombre, y claro hostia, claro tengo que hacer eso tengo que hacerlo así tengo que tirar esto y esto y se me... vale, pero en el turno 5, claro robar tres cartas otra vez me puede salir carete, ¿eh? no sé si lanzar uno de estos ya para que me lo hago cartas, ¿o qué? sí, esto y esto me lo duplica o sea, me da otro de estos uno, pam, pam y ahora si me trae pues bueno, luego tengo otro de los misiles a carros cómo me mola el rollo, ¿eh? me gusta mucho, me gusta mucho a ver qué hace esto ¡ostras! el guardia apocalíptico mira, ya se lo he copiado por listo mira, cambia de color y se hago así morado, ¿no? ah, no, se hago así y lo corto ah, no, se vuelve morado, sí ¿y la escoba qué hace? ah, barre guay, guay, guay a ver, vamos a centrarnos esto me da más 5 puntos de hechizo con esto puedo reventar lo que quiera y esto y esto puede ser brutal limpio mesa, ¿no? sí, encima me entra en cura perfecto vamos a limpiar mesa ya está 30 de armadura qué cabrón tengo 22 cartas y el 22 también vamos a seguir probando cosillas madre mía jefe de banda de ablillos, ¿sabes? qué guapo de verdad es muy chulo, ¿eh? muy chulo hay que decirlo chapo chapo ah, bueno, yo también tengo 30 de armadura no me he fijado vale, el siguiente turno puede ser el combazo brutal, ¿eh? podemos echar todo esto tradear lo que queremos y nos lo va generando invoca un esbirro legendario aleatorio venga, vamos a hacerlo, ¿vale? aquí la locura vale, esto ya nos lo mete ahí y esto todo nos cuesta cero uno doctor boom, chaval qué bueno vamos a echar esto también vale, vamos a hacerlo de los 5 secretos otra vez ahí va hacemos esto y hacemos así nos hemos quedado sin mano pero es que no estamos perdiendo cartas básicamente, ¿vale? y tenemos otra vez todos los hechizos a ver si se ha metido el FG esta vez sí, se ha metido el FG así que si va por esto está muy guay moros está muy guay está muy currado vale, por favor vale, bien reflejo de viento otra vez qué bueno súper divertido, tío me estoy pasando pipa vale, a por doctor boom sí, señor y el FG se activa a ver qué sale ¡guau! otro 7-7, chaval ah, lo malo es que me cuestan la luz los hechizos mierda vamos a robar yo creo, ¿eh? lo bueno es que no me chupan maná los hechizos es increíble es una locura, mira me quitan vida ahora, ¿sabes? hola mierda pues esto es buenísimo ahora, ¿eh? da al otro, por favor fuera y ahora este bien incluso estoy por matarlo, ¿eh? estoy por matarlo, tío sí, lo voy a matar ya casi he ganado bien, ya casi tengo la partida a la mano lo he matado porque él si pega también con el arma me lo puede matar y no me merece la pena es la hostia me voy a pasar pipa jugando esta vale, contra hechizo, ¿no? bien, bien ya he ganado ¿no? 7, 6, 13 2 cat no, todavía no vale bien, guay ¿qué tengo aquí? el tuerce hechizo y el bloque de hielo y ahora habrá que me matase a ese vamos a robar cartas otra vez y a ver qué nos toca o sea 5 puntos de daño con hechizos bien pones 5 secretos de mago en juego esta me gusta esta es mi preferida tenemos letal tenemos 8 y 13 21 justo hemos ganado sí, ¿no? sí vamos a hacerlo el legendario para dejar ya la gracia otra vez este ah, no, es otro es el de otro de cazador bien pues nos hemos pasado ole, ole, ole y se va para adentro para el agujero negro hay muchas cosas que no he probado pero bueno ahora las probamos vale victoria nos da las dos cartitas dos copias del cuervo y dos copias del portal que por cierto son muy buenas las dos cartas sobre todo el cuervo vais a ver que se va a utilizar muchísimo en la primera carta vale vamos a por el primer ala la compramos espero autorización por favor dame la autorización chiquillo ti 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 madre mía compañero ¿qué? ¿cuánto necesitas para la autorización? me gusta mucho la musiquilla de fondo a ver madre mía ahora no funcionará vas a ver de la suerte que tengo yo últimamente vas a ver como no me compra ahí bien vale abrimos el ala que guay como se abre se abre como un cajoncillo te necesito madre mía como está la sala vale guay eso es se abre el primer jefe a ver quién es golem de la vajilla llega a la parte más alta de la torre antes de que la fiesta se haga con el control o sea la fiesta se hace con el control de de la de la casa o sea es una cosa muy rara por cero de maná invoca a un plato 1-1 vamos a jugar con un mago tempo que es mi preferida para este tipo de alas y cosas así pero si veo que me cuesta tiraremos de de algún mazo que saque por internet vale bueno si veis una transición ahora es que he tirado un mazo por internet vale golem de la vajilla por cero de maná además va a invocar siempre un 1-1 así que bien esto está bien el tema de la vermis sabes lo que me ha faltado probar antes las interacciones con medif los saludos y así vaya fallo mío pero bueno no me gustan me gustan unos misiles arcanos vale porque el por cero de maná va a invocar siempre a un bicho de esos a poner la mesa dice a fregar dice tú me cago en la puta que guapo vale tenemos esto por aquí vamos a ver esto esto es como un telón ok esto mola lo del ah mira va cambiando guay yo le voy a hacer esto si es lo mejor ahora nos cura mejor el maná podemos tradear y a ver que nos toca esto para luego está muy bien bien vale vamos a tradear con esto por si tiene alguna limpieza ok a ver más cositas para probar mira esto se abre el patito de goma y esto que hace esto que es esto es como una vela esto es una vela vale churrillos para todos guay creo que va a ser así así y tiritos y donde peguen pegaron o sea yo sé que no voy a matar a esto de un golpe pero ves lo puedo matar ahora guay vamos bien vamos bien de momento tampoco nos ha metido muchos problemas y esto que es ah un cubatilla aquí los platos tienen provocar un 5-1 bueno el mago es el mejor ya estamos viendo lo que si que vendría bien meter áreas como la de 2 de mana que hace un puntañito a la mesa el de 3 de mana que es un 2-2 y hace un puntañito a la mesa eso tiene pinta de estar bastante interesante el caso creo que voy a sacar esto y ya está porque quiero pegar un tiro aquí no quiero que de momento muera nadie y vamos a ir a cabeza podría haber tirado esto en vez de poder de héroes si pero quería matar al 5-1 sin que muriese nada vale es fácil y sencillo de entender vale nutrir mientras juego lento ya casi le he ganado si no tengo letal ya son 4 por 3 12 19 y 20 he ganado ya si no me traía nada he ganado no, he ganado igualmente ah no el puntañito con hechizos me queda uno pues vamos a tirar esto de aquí a ver que hay no está mal no está mal puedo ir a cabeza y ganar son vamos a hacerlo yo creo que sí hemos ganado ya de hecho vamos a hacer esto para que aumente la vermis el año y sí esta es bastante facililla o sea solo invoca 1-1 el espíritu más potente que ha invocado así el 3-5 que da los muslitos para todos muy fácil la verdad a ver que me dan aquí menudo desastre añade vale el 3 de mana 3-2 el tenedor letal no sé si se llegará a utilizar yo creo que no y el golen de la vajilla que es hasta bastante guay para brujo vale vamos a seguir a ver que es el próximo héroe a ver yo creo que esto nos va como hacer no sé si los esbirros o los hechizos que pongamos nos lo va a copiar o algo así las escaleras están detrás de este espejo tan grosero espejo mágico poder de héroe cada vez que se juega un esbirro invoca una copia 1-1 de ese esbirro wow mola pues a ver le jugamos con un azo que no tiene esbirros tan importantes o sea lo importante lo bueno es que tengan grito de batalla vale así que sí creo que vamos a jugar con un azo porque todos los esbirros del azo normalmente suelen ser esbirros simples no tienen ni últimos alintos molestos ni cosa de habilidad alguna habilidad molesta así que yo creo que sí yo creo que es la clave espejo mágico bien tenemos buena mano el tema de gigante de mar puede estar bien porque se nos va a copiar todo el rato los pero voy a quitarlo voy a quitar estos dos porque tengo esbirros muy buenos en el zoo o sea de turno 1 vale así que a ver si nos salen bueno doble turno 2 el tema del malabarista no me mola nada me mola más que me come primero esto vale bien poder sobrecogedor toma esa tú si es tan feos que voy a llorar wow cada vez que invoca a él ¿really? a mi también me lo copia o sea vale ya lo acabo de entender tenía un retraso bastante fuerte o sea me lo copia copia el que tú pongas vale de todos modos no tengo esto me puede salir rana porque no tengo no tengo como se dice no tengo limpieza vale pues está muy bien el tema del amagotempo fuera coñas vale vamos a sacar los malabaristas vamos a pegar 4 cuchillazos o sea sigue claro mira primer cuchillito ya aquí venga aquí le das bien ponemos este ahora venga ahí está y otros 2 cuchillazos no 4 cuchillazos ahora mismo va a pegar podemos limpiar la mesa a la cara no por favor vale ahora este nada pues no vamos a limpiar la mesa los dos a la cara madre mía que suerte vale si me mata esto se muere y sale y les pegamos vamos a ver vamos a saludar te saludo vale me ha rodeado eso ok tenemos el tema del abusón y tenemos esto también así que esto puede ser bastante bueno esto puede salir muy bien de hecho podemos ganar ya dentro de poco madre mía se van a chetar esto esto es un buen combo sin quererlo me ha salido un combazo tío mira mira sale ese se siguen dopando sale este se siguen dopando ya tengo un 6-5 y un 6-1 y luego mirad lo que tengo los rituales prohibidos madre mía vale lo duplica pero esto lo puedo tradear bien con esto no tengo problema ok oh baby tengo letal esa pregunta bueno vamos a esperar un poco de todos modos ahora igual si tenía letal vamos a plantar esto vamos a tradear todo llevamos cabeza creo que ya podría haber ganado de todos modos porque son 8 tenía 8 más y con esto sí lord nefarious creo que es el siguiente puta espejo de mierda tío que cachondo vale hemos ganado ya o sea da igual bueno lo puede congelar es lo malo justo eh directo y todos modos ah claro este no me ha duplicado porque bien y este cabeza vale da igual o sea 8 más de daño GG ok vamos a hacer así vamos a hacer así la gracia también y ya está GG la verdad es que son bastante facilillos eh pero bueno también estamos en la primera hay que decirlo mira como se está poniendo de gordo el concejal eh pa ala has hecho trampas dice madre mola mola bastante la verdad mola bastante el rollo y me hace mucha gracia a ver anomalía arcana caerse al son de hechizo este no se va a utilizar y invoca una araña 1-3 tampoco se va a utilizar dos cartas prácticamente inútiles vale seguimos pa'lante a ver y último ya héroe que se llama ajedrez el rey del ajedrez guarda las escaleras gana una partida para llegar a la siguiente planta destruye el primer esbirro enemigo por la izquierda bueno habréis visto una pequeña transición y es que me acabo de jugar la partida esta ajedrez que os explico como va pero me ha durado como 20 minutos y no he conseguido ganar al final vale la primera partida ya he pillado un poco el rollo el caso es que es una partida ajedrez real o sea estoy jugando él es el rey negro y yo el rey blanco entonces nos van saliendo peones nos van saliendo reinas caballos torres y cada una tiene una habilidad no se puede atacar o sea no se puede tarjetear por decirlo así entonces cuenta mucho el tema del posicionamiento que pasa que su poder de héroe es mejor que el mío su poder de héroe destruye la pieza de mi izquierda del tablero de mi izquierda y mi poder de héroe lo único que hace es generar otra carta vale así que ves por ejemplo esta lo que hace es que esta al final del turno ataca al enemigo que está enfrente simplemente pega un punto de ataque como no había nadie atacaba a cabeza no hay más y ahora este hará lo mismo entonces este que va a hacer pegar aquí ahí está y le han pegado dos golpes bien atacará a los dos por ejemplo si no llego a poner nada hubiese atacado a los dos pa bien ha tirado por héroe me la ha reventado lo bueno que ahora tengo esto que va a hacer dos puntos de daño para ganar hay que saber posicionarse aprovecha los ataques dobles claro esa es la cosa es muy importante el tema de los ataques dobles por ejemplo esta va a pegar a cabeza porque no hay vale no todavía no lo controlo muy bien debería poner solo una ficha vale sería lo ideal ¿por qué? porque así este pega doble y pegamos aquí ¿para qué? para que esto mate pa pega doble y ya está bien seguramente ahora este me lo mate pero no pasa nada enroque la reina es brutal porque hace cuatro puntos de daño ¿vale? y este pega aquí ah no pega a cabeza ok perfecto podemos matar a esto lo que pasa es que no sé si prefiero matar a esto o dejar esto bastante jodido esa es una duda ¿cómo tendría que hacerlo? vamos a pegar aquí entonces tenía que hacer vale ha muerto ah claro tenía que haber pegado a esto he dicho vale tenemos que poner o dos o tres esbirros así que como tenemos tres esbirros vamos a poner tres ¿qué hacemos? vamos a poner siempre a la izquierda uno que no queramos porque es el que nos mata automáticamente gratis ¿no? ¿vale? y siempre en medio uno que pegue fuerte como es en este caso la torre es una parte bastante complicadilla os lo digo vale tiene que cargar ok voy a atacar a este porque me lo va a matar ahora seguramente ataca ahí perfecto vale vale cura y pega vale lo importante es que este sigue o sea está a punto de morir vamos a robar vamos a coger el de cargar bien ¿qué quiero matar? quiero matar a esto ¿por qué? porque le acabo de cagar porque no se va no voy a poder matar a este pero bueno es que nunca no pienso la jugada pero bueno luego en el siguiente turno tenemos a la reina a ver si podemos hacer un doble para matar a dos pero al fin y al cabo la clave está en llenar mucha mesa como él pega cabeza pega cabeza este pega a los dos ah bueno no porque ha matado a uno lo ha hecho mal también vale a ver ¿cuál es la táctica? este aquí el problema es que ahora al plantar a la reina se me fastidia un poquito la jugada pero a ver vamos a intentar matar vamos a intentar poner esto aquí en medio vale este cura pega pega y ya está ok mientras saque sobrevivir los de estos me da igual porque este me va a matar a este incluso me viene mejor porque así no hace ataques dobles ¿vale? pega 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 me mata a ese y me mata a esto vale necesito un cargar vamos a ver que robamos otra de estas puestas bien de todos modos merece la pena poner dos no me merece la pena poner uno o tres así que voy a coger esto porque si no no me da el mana vale esto a la izquierda siempre y vamos a poner esto si lo ponemos aquí luego esto a la derecha pega bien ¿no? lo que quiero es sí vale esta es la jugada este va a pegar de cuatro aquí va a reventar dos cosas cura este revienta las dos bien bien estamos jugando bien ahora estamos jugando bien ahora enroque enroque vale destruye el peón no hay problema ahora estamos bastante bien tenemos que poner dos para jugar con el tema de los dobles vale no con uno ya nos vale ¿por qué? porque nos han matado al importante ¿qué es lo que pasa? que no quiero que muera mi reina así que vamos a hacerlo así y vamos a descubrir carca simplemente seguramente la torre nos viene muy bien pega 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 y prácticamente se ha quedado con dos esbierros nos va a destruir la torre eso sí pero bueno ¿qué se le va a hacer? vale esta pega de cuatro wow 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 nos ha reventado vale otra reina y otro de estos nos viene bien no de uno o tres tenemos que plantar así que vamos a descubrir otro caballo sí lo que pasa es que el caballo es bueno porque lo vamos a sacrificar bueno no hace falta sacrificarlo vamos a poner la torre a ver me gustaría aquí no tiene que ser uno o tres claro hemos dicho vale pues vamos a hacer así que muera vale está a un toque vale esto va a pegar aquí pero vale esto va a pegar a los dos mierda y encima luego lo cura vale putada pero bueno muere muere igualmente o sea muere igualmente bien eso es importante que muera vamos a poner esto aquí robamos me gusta más el caballo que la reina fíjate y esto va a pegar a los dos así que va a morir igual pa 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 fuera bien se ha quedado sin mano o sea sin mesa eso es bueno ya estamos a punto de ganar porque él lo malo o sea el problema suyo es que no roba o sea no puede generar cartas o sea él solo puede destruir entonces ahí gano yo en el late game es mi punto fuerte vale tenemos que robar una carta sin malilla para el tema de ponerla a la izquierda así que va a ser esta y con esto ya no puedo atacar a héroes es lo malo pero vamos a poner esto para curar vale pues pegamos pa pa ya se come mucho daño pa y ya está bien un alfil o sea va a destruir este de aquí pero es lo que os he dicho antes nos da igual que destruya eso vale ya hemos ganado diría yo ¿no? casi casi a puntito vale vamos a coger de hecho esto ya vamos a pegar ahí y esto ya pega cabeza 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 cura y cabeza ya está he ganado GG muy buena partida esta vez si que la he jugado bien y a ver que nos da de premio vale aquí tenemos el caballo de magfield que esta carta es bastante buena para salvar la fiesta ok proteger al rey y ya está vale y ahora la legendaria la próxima ala sale si no me equivoco el próximo viernes o jueves así que tendréis vídeo en el canal con la nueva ala básicamente y aquí está herrero arcano y muestra cuántas cartas te dan esta es bastante buena y aquí está moros vale bien y ya tenemos los desafíos de clase que los voy a pasar a grabarlos ahora mismo se encuentra ahí arriba seguro que bars nos deja escapar vale pero lo que os digo no se puede comprar todavía como veis hasta que se abre la semana 2 que es esta semana a finales de esta semana se abre así que lo grabaré también y os lo subiré al canal de momento voy a grabar ahora los desafíos de clase aquí los tenemos aquí están y a ver que tal de sacerdote y chamán así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo espero que os esté gustando la nueva aventura la voy a subir al día al canal así que si os gusta Gerson o os gusta el tema de ver las cartas que hay nuevas y tal pues suscribiros darle like compartir el vídeo ahí tenéis abajo en la descripción el link de mi twitter por si me queréis seguir así que un saludo a todos chicos y nos vemos mañana en un nuevo vídeo adiós